Y así fuimos llegando al cierre de esta Copa Gran Maestro. Los chicos reunidos en el Club House, allí en uno de los salones del Mar del Plata Golf, con los papás, los abuelos, los amigos, en fin, sacando cuentas, comentando, enviando mensajes a la familia para decirles cómo estaban, cómo habían salido. Y en momentos estaría dirigiéndose a los presentes Leandro Espeleta, el presidente de la Federación Marisierras. Y también por allí observé a Ángel Maikes y los saludos correspondientes de los chicos de la Escuela de Necochea. Ángel durante algún tiempo también fue profesor de la Escuela M aquí, tuvo sus alumnos en el Club House del Plata. La verdad que ha hecho un trabajo excepcional y los chicos cuando lo ven los saludan, pero con un cariño enorme. Allí estaban, valientes de Lecochea, presentes. Y Matías debe estar con Ángel, debe estar por allí. Matías Anuncio. Lindos momentos que uno vive dentro de esta actividad que es el golf. La familia, presente en la Copa Gran Maestro. Y aquí está lo que les comentaba con el doctor Jerónimo Granel. Allí Matías Landia, a un costado también. Y aquí es el otro día. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, estamos muy contentos con la convocatoria, con esta fiesta, con estar todos acá festejando, como se han quedado, por todo el espíritu que tiene este torneo, esta sexta edición. Estamos muy contentos, agradecidos a la familia Yesa por este esfuerzo, al club, tanto a los directivos como al personal, que la verdad que estuvo hoy todo impecable, así que muy felices. Le voy a dar la palabra al señor Granel, que es dirigente aquí del club. Bueno, en nombre del plazo del club, en primer lugar agradecemos a la Federación Marisierras por haber elegido nuestro club para desarrollar este importante torneo de menores. Así que a la Federación y a todo este grupo maravilloso que se ha presentado y es un orgullo para nosotros haberlo recibido. Agradezco mucho a los organizadores y le cedo la palabra al señor Martín Alvesa. Hola, un buen abrazo. Hola. Bueno, la verdad que no preparé mucho para hoy, pero como ya dijeron todos, agradecer a la Federación, al club. La verdad que la cancha estaba increíble. Yo también haciendo mucho que la jugaba y fue hermoso. Y la verdad lo único que yo puedo agregar es que yo vengo jugando torneo de Federación desde que tengo como 5 años también, como los chiquitos acá enfrente. Y mi sueño siempre había sido jugar un torneo de Federación en Playa Grande. Cumplí el sueño cuando me hice socio, pero si no me habría quedado con las ganas. Así que hoy haya un torneo de la Federación acá en Playa Grande. Y no solo eso, sino que también sea para recordar al gran maestro. Me parece algo increíble, un paso para adelante que dio la Federación. Y ojalá que el torneo siga creciendo, que cada vez haya más chicos. Por ahí, como dijimos con Parmigiani, por ahí el año que viene está el equipo de la Metro. Para jugar contra el equipo de París Sierra, para demostrarles que siempre somos mejores. Y agradecerles no solo a los chicos, sino porque yo sé que los chicos no saben manejar. Así que a los padres que los trajeron y que esto me parece increíble. Cada vez ver más chicos jugando al golf y que tengan la oportunidad de hacerlo en la catedral, me parece increíble. Así que les agradezco a todos. Vamos a empezar con la categoría integrados. Después tenemos los primeros especiales. Y vamos a llamar a todos los jugadores integrados, uno a uno, que lo vayan pasando, van a ir recibiendo su premio. Matías Danuncio, Romina Borcoski, Lissandro Giga y Pedro José Reta. Adelante, señor chicos. Gracias. 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 Muy bien, fuerte el aplauso y ahora continuamos con una categoría obviamente que siempre lleva alegría a las jornadas, siempre divertido vernos en la cancha hoy pudieron jugar 5 hoyos en la categoría principiantes y obviamente vamos a llamar a todos los jugadores uno a uno para que venga a buscar su premio y ellos son Ushua Emilia, Thiago Namur, Santiago Abuki, Mata Mirak, Egolea Borja, Salomón Felipe Santor Ushua, María Valentina, Misonín Mateo, Osorio, Joaquín Del Piero, Castino, Leto Luisina por suerte son varios hoy, Cadevil Lara, Valdés Lucía, Moreno Bautista, Porcel Renzo, Espinal Salvador Valdez Gonzalo, Trigo Simona, Choco Joaquina y por último Viola Lola, adelante se van a quedar acá para un momentito, a ver esa escala de alegría Muy bien, gracias por participar, todos tienen su pelotita Muy bien, los despedimos con un fuerte aplauso nuevamente Y ahora vamos a continuar con algunos premios especiales como fue el concurso de approach para penales sin cándicap Y el ganador en esta categoría fue Clemente Guerendian Y también queremos, queremos hablar obviamente con la familia Yesa y para premiar jugador del hoyo en uno jugador del hoyo en uno en el hoyo doce así que ganó todo hoy fue Benjamín Davos y va acompañado de Juan Cruz Respeto y Ricardo Chilebeto Muy bien, muchas gracias y ahora sí pasamos a categoría sin cándicap y tuvo en la categoría Albatros 2009 Tamas Fue ganadora del primer puesto neto del Santa Teresita Golf Club Mia Cañete Como temprano, no sé si estará Mia con el papá que es el honor de Ariel Cañete Vamos a seguir entonces con la categoría sin ventaja y fue segunda del Golf Club Dolores Elena Lona Méndez Diz No es la ganadora de la categoría Albatros Dama del Sierra de los Padres Golf Club Alfoncina Porcel Continuamos con Albatros Caballeros primer puesto neto del Miramar League Rodrigo Zicola Continuando con Albatros Caballeros 2019-2010 sin ventaja segundo puesto del Sierra de los Padres Golf Club Joaquín Reynosa y el ganador de la categoría Unescore de 43 golpes del Club Mar del Plata Los Acantilados Santiago Portis Continuamos con Iguentamas primer puesto neto del Lecocheo Club Es Pérez María Paz y el segundo puesto sin ventaja del Atlantis Golf Club Justina Rampesotti y la ganadora de la categoría Unescore de 51 golpes del Sierra de los Padres Golf Club Alegra Biondeli Continuamos con Iguentas Caballeros primer puesto neto del Valle de Tandil Gonzalo Axel Parazuco segundo puesto sin ventaja Iguentas Caballeros también del Valle de Tandil Augusto Cruz y el ganador de la categoría Eagle con un Unescore de 46 golpes del Miramar Links Santino Castro Continuamos con las últimas categorías sin Handicap Verdi Damas primer puesto neto del Sierra de los Padres Golf Club Bianca Leofanti Segundo puesto sin ventaja de Miramar Links Zoe Lapetina y la ganadora de la categoría Unescore de 55 golpes del Santa Teresita Golf Club Agostina Cejas Última categoría sin Handicap Verdi Caballeros primer puesto neto con 41 golpes del Golf Club Dolores Juan Morelos segundo puesto sin ventaja del Valle de Tandil Clemente Guelendian y el ganador de la categoría un extraordinario escore de 34 golpes de Miramar Links Francesco Cicola Continuamos con las categorías con Handicap Caballeros menores de 13 años segundo puesto neto del Golf Club Dolores es Federico Sarazola primer puesto neto menores de 13 años del Club Dolores Agustín Di Martino con un mejor de 69 segundo puesto sin ventaja menores de 13 años del Gantico Club Bartolomé Rampezotti El ganador de la categoría Caballeros menores de 13 años del Marlon Plato del Marlon Plato del Club Agustín Landi con un score de 14 años de 14 años de 14 años bienvenido 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 Continuamos con la categoría damas menores de 15 años segundo puesto neto del Sierra de los Padres Golf Club Renata Estiego primer puesto neto del Marlon Plata Golf Club Isabela Ramos Macías Continuamos con el primer puesto sin ventaja categoría menores de 15 años damas del Club Marlon Plata Los Acantilados Santanache y la ganadora de la categoría con un score de 85 golpes del Sierra de los Padres Golf Club Puma Desprez Continuamos con la categoría menores de 15 años 100 segundo puesto neto caballero del Sierra de los Padres Golf Club Renso Leofanti primer puesto neto menores de 15 años con un score de 68 golpes del Sierra de los Padres Golf Club Nicolás Pati segundo puesto sin ventaja menores de 15 años del ECOCHER Golf Club Gonzalo Jiménez Quiroga y el ganador de la categoría con un score de 77 golpes menores de 15 años del Golf Club Dolores José Manuel Zarazola vamos con una categoría que quedó un poquito rezagada que es promocionar esa cándica primer puesto neto fue para Santiago Fracaso de Santa Teresita Golf Club y el ganador de la misma categoría con un score de 52 golpes gros del Mar del Plata Golf Club Juan Martín Tocagni continuamos con las categorías con cándica caballero menores segundo puesto neto del Mar del Plata Golf Club Ricardo El Chiribetti segundo puesto neto del Tantico Club con mejores 66 golpes Gabriel Larregaín segundo puesto sin ventaja un score de 71 golpes del Tantico Golf Club Fermín Pérez Santa Andrea y el ganador de la categoría hoy con el 8 al 1 con un excelente score de 69 golpes del Tantico Club Benjamín quita voz se llevó todos los premios hoy bocha y pasamos a la categoría damas menores y juveniles segundo puesto neto del Sierra de los Padres Golf Club Maite Polita Núñez primer puesto neto del Club de todos los acantilados para Napoli segundo puesto sin ventaja del Sierra de los Padres Golf Club Oliveri Angelina y la ganadora de la categoría damas menores y juveniles con un excelente score de 73 golpes del Sierra de los Padres Golf Club Caterina Oliveri Caterina está estudiando en el Centro de Estados Unidos y muy malicitamos por favor y continuamos con la última categoría caballeros juveniles segundo puesto neto del Mar del Plata Golf Club Joaquín Rodríguez Consoli primer puesto neto con un score de 68 golpes del Valle de Tandil Tomás Micheli segundo puesto sin ventaja recién dijo las palabras del Mar del Plata Golf Club Blas Ayesa un score de 71 golpes y el ganador de la categoría con un excelente score de 69 golpes del Valle de Tandil Tomías Acuña Somos con los premios especiales las copas y obviamente acá tenemos jugadores sin cántica, el mejor cross de torneo, el mejor neto, tanto cada categoría M18-M15 y el mejor jugador que la copa Ángel Valle. Mejor neto general sin cántica con 35 golpes, Santiago Portis. Mejor neto general, categorías caballeros y damas, M18 y M15, con 66 golpes, José Manuel Sarasola. Ángel Valle, que obviamente dio el golpe inicial y él está para entregar su premio también. Y el ganador, mejor neto general juvenil con 68 golpes, Tomás Michelli. Como cierre, Mariano Ayesa, papá de Blas y Sofía, va a decir unas palabras. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a los padres que se han acercado a diferentes lugares, incluso a Mar del Plata, y se han creado hasta tarde. Segundo, a todos los chicos que han venido y sí recordar dos cosas. La primera, porque el torneo de juveniles se llamaba Ángel Máiquez. Allá por los años 80, 81, no había un desarrollo del gol como ahora, para los menores. Y Ángel Máiquez, con un colectivo, llevaba a todos los de Mar del Plata. A cantilados, que era la mayor cantidad de chicos, Sierra de los Padres y Playa Grande. Y él se ocupaba de todo. Y este es un reconocimiento, tengo 56 años, de todos aquellos que en alguna oportunidad viajamos con él. Había tres torneos nada más. Hoy, 10, 12 torneos. La cuestión de llamarlo el gran maestro es para tratar de inculcarle a todos los chicos y recordar a Roberto de Vincenzo cómo era él. Más allá de que haya ganado el Open, su forma de conducirse, su forma de expresarse y su humildad. Y esta impronta es la que quiere dejar este torneo. Y finalmente también agradecer a mi esposa, que nunca... por el apoyo que da la familia y permitir que este torneo sea... Quizá, en esta nueva alianza con la Federación, que sepan que lidera en Argentina el señor Parmigiani, presidente, ahora el señor Esteleta, el coach y todos los profesores, tenemos que estar orgullosos, sinceramente, porque es un ejemplo a seguir. Y todos estos niños que hoy están acá, que alguna vez fueron mis hijos y los hijos de muchos que están, seguir adelante, apoyándolos, estar en las entregas de premio e ir a todos los torneos, en la medida, por supuesto, lo posible. Así que muchas gracias a todos. Por último, aclarado, la Copa Challenge, si el que se ha ganado tres veces va a tener las chapas de sus ganadores. Una vez que se gana tres veces se lo va a quedar el ganador. Así que hoy se puede sacar la foto todos los ganadores de esas tres copas. Así que, nada más, muchas gracias a todos. Creo que ha sido la gran fiesta del golf. Los esperamos. En breve seguiremos con el calendario de la Federación. Seguiremos en la fecha. Y así llegamos al final. Muchísimas, muchísimas gracias por su compañía.